Esta lucha comienza con nuestros protagonistas en medio del ring, Rey Mysterio Jr. quien hace equipo con Venom para enfrentar a La Parca y Frisbee, los 4 al ser luchadores técnicos muestran su respeto y compañerismo en el ring, seguido de empezar Rey Mysterio y Frisbee las acciones, estos empiezan a hacer un juego de llaves y contrallaves, sacando Frisbee la mejor parte, Rey Mysterio le aplaude a Frisbee, pero este derriba a Mysterio para hacerle una llave a sus piernas, Mysterio se libra y este empieza a hacerle un castigo al brazo a Frisbee y lo lleva a la esquina para darle el relevo a Venom, pero Frisbee como puede le da el relevo a La Parca quien entra al ring y en medio del cuadrilátero Venom y La Parca se toman de los brazos, pero La Parca lo derriba para hacerle un juego de llaves y contrallaves, pero Venom toma el brazo de La Parca para sacarlo del ring, La Parca se sube al ring de inmediato, derriba a Venom mientras castiga su cuello, pero Venom le da reversa seguido de hacer un juego de llaves y contrallaves, La Parca le hace una tapatía a Venom para rendirlo, pero este se zafa para caer y cubrir a La Parca, pero La Parca se libra, La Parca derriba a Venom y corre hacia las cuerdas, pero Venom lo tapa, hace un 3 cuartos La Parca y vuelve a correr hacia las cuerdas para enganchar a Venom y sacarlo del ring, Rey Mysterio va a ver que Venom esté bien y le da ánimos para que suba al ring, pero en eso La Parca le da el relevo a Frisbee seguido de que entra Rey Mysterio, pero Frisbee hace un juego de cuerdas para derribar a Mysterio, Frisbee corre a las cuerdas y Mysterio lo tapa, Rey brinca a Frisbee y cuando cae gira hacia atrás, pero Frisbee hace un salto de Tigre, Frisbee corre a las cuerdas e impulsado le pega unas patadas a Mysterio que lo sacan del ring, Frisbee corre para pegarle unas patadas bajas a Mysterio, pero Mysterio las esquiva, Frisbee baja del ring y Mysterio desde la ceja del ring brinca para aplicarle unas tijeras en el suelo, La Parca va a ver que su compañero esté bien tras el impacto, Venom y La Parca entran al ring, pero Venom le pega unas patadas a La Parca y lo lleva al otro esquinero, lo toma y lo manda al otro esquinero, pero La Parca brinca para acorralar a Venom, pero entre los dos empiezan a fintearse golpes nada más, La Parca toma a Venom y lo manda a las cuerdas seguido de pegarle una patada en la cabeza, pero Rey Mysterio entra para llevarse a Venom, La Parca se acerca a Venom debajo del ring, pues parece que la patada que le pegó en la cabeza fue perjudicial, Rey Mysterio y La Parca entran al ring y se saludan seguido de darse un abrazo, pero La Parca le avienta un antebrazo que Rey Mysterio esquiva, Rey corre a las cuerdas, pero La Parca lo toma de las mallas para que no corra, lo lleva a la esquina y busca golpearlo, pero Mysterio esquiva todos los golpes que La Parca le da, Mysterio sale del esquinero, pero Mysterio corre hacia La Parca y este lo saca en bandera, Mysterio sube a la tercera cuerda y hace una plancha contra La Parca, pero este lo carga ya que no logró derribarlo, hace un bailecito cargando a Mysterio seguido de aventarlo al esquinero, lo saluda, lo taclea, pero este vuelve a fintearse puros golpes nada más, pero La Parca corre hacia La Parca y brincando sobre las cuerdas avienta en plancha hacia Rey, La Parca toma a Mysterio de los pies, pero Rey hace una especie de catapulta que lo lleva hasta el esquinero nuevamente, brinca y le hace unas tijeras a La Parca, Mysterio corre a las cuerdas y busca aplicarle otras tijeras, pero este se zafa, seguido de darle el relevo a sus compañeros que de inmediato entran al ring, Frisbee corre a las cuerdas, pero Venom lo tapa, Frisbee quiere pegarle una patada en la espalda a Venom, pero se quita golpeando a Frisbee en los pies que lo tiran, se levanta y corre al esquinero para ser un mortal cada quien, seguido de aplicarse japonesas en medio del ring, para terminar cara a cara, Rey Mysterio entra al ring, pero La Parca lo saca, La Huesuda corre a las cuerdas y se avienta un tope contra Mysterio, Venom igual busca aventarse un tope, pero La Parca se esconde frenando a Venom y bajándolo del ring, La Parca agarra a Venom para que Frisbee se aviente un tope contra él, pero Venom logra quitarse para que Frisbee impacte a La Parca, Rey Mysterio y Venom suben a la ceja del ring, y apoyados de la segunda cuerda se avientan un mortal contra sus rivales dejándolos tendidos en el suelo, Rey Mysterio y Venom suben a Frisbee al ring y lo mandan a las cuerdas, pero La Parca se avienta contra ellos dándoles un lazo en el cuello, Frisbee se avienta contra Venom pero este se quita lo que provoca que los demás se empiecen a aventar y quitarse, Frisbee toma a Venom del brazo y lo manda contra las cuerdas, La Parca lo carga para aplicarle una especie de quebradora con el pie de Frisbee, igualmente se lo aplican a Mysterio, La Parca carga a Venom sobre sus hombros seguido de que Frisbee le hace un lazo en el cuello desde arriba del esquinero tirando a Venom, La Parca toma a Mysterio y lo lleva a la esquina, lo sienta sobre la tercera cuerda y tomándolo de los brazos lo avienta sobre el cuerpo de Venom y así le aplican un conteo para ganar la lucha, La Parca y Frisbee celebran su triunfo y así, así es como termina esta lucha.